Ah, estoy tuiteando algo, fíjense, un segundo, estoy tuiteando algo que dice, hay que tener cuidado con esta persona, es un derechista extremo con ínfulas autoritarias, no le creo nada, ni esto, por eso, Eduardo Verástegui, esto lo estoy poniendo a Eduardo Verástegui, te invito de nuevo a platicar con seriedad en la taquilla, explica tus motivos, hacerte la víctima a mí no me dice nada. Ya, y lo tuiteo, es que Eduardo Verástegui ahora puso un tuit, voy a renunciar. ¿Cómo? Si ayer quería ir por todos, ¿de acuerdo? Si renuncias, renuncia güey. Ya cállate, ya vete. Ya me voy a ir. Ya no voy a querer, si no me siguen contestando que mi arma larga donde amenazo de muerte a los progres no funciona. La política mexicana pierde a un grande. No, 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 señores, o que poner que quieres llevar a la Virgen de Guadalupe al Senado y a la Cámara de Diputados, aunque no lo pongas, pues tampoco va a funcionar, amigo. Estás viendo los problemas que hay en la política ahorita, no tenemos juzgados. Los trabajadores del Poder Judicial se fueron al paro de labores porque les están extinguiendo derechos adquiridos, lo cual no se puede. No es que no se intente, es que no se va a poder porque los derechos adquiridos, o sea, la corte queda, las cortes quedan ahora en un problema que es darle un amparo a los trabajadores que trabajan para ellos. Pero no es como que sean sus trabajadores, es que son empleados, entonces están en paro porque dicen que sí, que se les quitaron las guarderías, los seguros de gastos médicos mayores, se llaman derechos adquiridos. Entonces, es dificilísimo. Eso es generar un nudo así, nudo que se va a amarrar y quién sabe de dónde cabe. Pero bueno, Eduardo Verástegui no aguanta por lo visto ni la crítica y ni renuncia ni le entra con ganas. Nomás pone, voy a darme. Nos está amenazando, nos está amenazando. Nos está amenazando, me voy. Nosotros no sabemos dejar de llorar, qué horror. Sí, o reír. O sea, ahora aplicó el chantaje para ver si así lograba una carrera política. No, bueno. Vuelvo a Fernando Landeros, que ese señor sí tiene una carrera verdaderamente importante en México. Y Eduardo Verástegui también la podría tener, pero su especialidad yo creo que es actor. Y podría ser en la política, pero de esta manera, ¿quién le va a creer sacando un arma larga a disparar? ¿Qué es tan loco? Así lo digo. Oye, se siente el Trump mexicano. No, también tú. O sea, ¿su intención es que todo el mundo lo ataque? ¿Su intención es que todo el mundo lo rechace? Tú imagínate a mí que yo digo, voy a lanzarme a la política y salgo con una pistola así. Con esta pistola, asesinaré a todas las personas y empiezo a disparar. ¿Qué espero lograr con eso? Unir, de amor. De amor, sí. Una unión de amor. Desde el amor se pasó. Eso era lo que hacía Trump en Estados Unidos, ¿no? Amenazando y... Pero a lo mejor se dice que con él iba a funcionar, porque a Trump sí le funcionó con discurso. Te lo pongo tan fácil. Trump jamás se atrevió a tanto. A tanto. Nunca. Sí amenazaba y decía cosas, pero así. Pero nunca que se iba a ir, ¿eh? Jamás. Nunca. Y mira que decía, Proud Boys, deténganse. Y los Proud Boys ya son considerados una organización terrorista, creo. Vamos de regreso.